No me digas que tengo que pelear con él ahorita. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo nuevo de este maravilloso raro Death Stranding. Vamos a seguirle. Ya nos quedamos. Bueno, antes de empezar, más bien, les quiero comentar que si les gusta el video, el juego, el gameplay y mi canal en general, pues que se suscriban. No les quita nada, no les cuesta nada y a mí me ayudan un montón. Si quieren darle like, comentar, compartir y darle like y darle a lo de la campanita, pues me ayudarían aún mucho más. Ahora sí, ahí nos quedamos en esta parte donde ya conocimos más de Fragile, ya conocimos más de su historia con Higgs. Vimos que Higgs, pues básicamente sí es un hijo de la gran P. Pero pues es un personaje interesante, ahí pues básicamente ya le encomendó Fragile el derrote a Higgs. Y pues este... Ya nos echó ahí el encarguito. Vamos a seguirle. Híjole. Bueno, canción. Lo bueno es que ya presenté. Ahorita nos vimos, banda. Esto, banda, pues básicamente callé la... callé la rola porque pues... Estábamos cerca. Bastante cerca, diría yo. Vamos a... A entregar todos los paquetes que traemos. Que son las provisiones que nos encargó este... Light Harman. Vamos ahí. Me alegro de verte. No te imaginas hace cuánto esperábamos esto. Hay mucha gente, Mar. Empezaré con quienes más lo necesiten. Con esta cantidad, todos deberían recibir una parte. Lo apreciamos mucho. Bueno, es un trofeo. Mi voluntad, no sé qué dice. Ah, es este... ¿Qué decía? Mi voluntad, no sé... No es frágil o algo así, decía, ¿no? Uf. Es lo que mandamos con el bot, pero... Llegó... Al parecer llegó muy mal. No es como muy confiable en los bots. Resiste un título de transportista de Elite. La gran perseverancia que has demostrado repetidamente hizo que te ganaras la admiración de Clintus de todo el mundo. Obtuviste el nivel 30 de condición de carga. Ahora podrás mantener el equilibrio más fácilmente. Es verdad que la alergida por fin se está volviendo realidad. No puedo creerlo. En serio. Casi parece un sueño. Si no es un sueño, entonces sí. Queremos ser parte de ella. Estaban en... Que necesites un baño. Jejeje. Estaban todo... ...chamagoso. El chist... ...ch... 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 o sea se regresó no le siguió hasta allá no creo que hubiéramos sobrevivido sin ayuda externa la red quiral podría marcar una gran diferencia será más fácil hacer reparaciones nos ayudaría a recuperarnos por fin nos diste un regalo más valioso de lo que crees cuando perdimos middle up se sintió como si la violencia jamás terminaría me levantaba todos los días creyendo que sería el último y mira aquí estamos por la gracia bueno tan solo diré que no creo en los milagros ni en la suerte ni ve chiste creo en la gente y la gente es la que nos salvó tal como hiciste hoy ahora nos toca hacernos cargo de ayudar a los demás lo siento tengo que llevar esto a los demás lo apreciamos mucho ahora que die hard man veo que tus suministros están listos y esperando supongo que sobra decirte que tengas cuidado cuando vayas por ellos a las pistolas que se so que a la pistola gracias que milagro Y lograste acercar a nuestra gente aún más Vas a mitad de camino A mitad de unificar Nosotras Mitad de camino Escucha, hay algo que necesito contarte ¿Qué pasa? Sam, la conexión de Amelie acaba de fallar Identificamos sus llamadas con el sistema Antiguo, debe haber un problema Con las líneas Lo revisaré Esperemos que no sea nada más grave Sam, estoy detectando un aumento Quiral Justo en tu ubicación Estos números están por las nubes Quizá esto explique la repentina interrupción del servicio Lo que sea el causante Podría plantear una amenaza a la ciudad esnudo Ve e investiga Sí, patrón A ver Sí, necesito descansar Descansar y el baño y todo eso ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Este se me hace que es con el que trabaja ya Higgs Por el que traicionó a Fragile ¿Qué hizo? ¿Alguien mató? ¿No? ¿Creías que la mantendrías a salvo? Un hombre como tú Yo la puse en esa cama ¿Cuál es tu historia, amigo? Solo quedamos tú y yo, bebé Eres todo lo que tengo Te mantendrías a salvo Como sea ¿Cuál es su historia? A ver ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es tu historia, amigo? Vamos a ver Tenemos que salir acá Nada más déjenme Fabricar? La granada A ver, ahorita no voy a... Primero vamos a ir acá arriba. Ahorita no voy a acertar nada. Ok. Este aire. ¡Bah! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Más la historia de Mikkelsen. Aún no sé cómo se llama el personaje aquí. ¡Bah! 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 Están como soldados de guerras muy antiguas. ¡Bah! 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 Bah! No entiendo. Las balas te dan. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, tengo una cara de... No sé qué demonios está pasando. Está ahí encima, como... ¿Cuerpos? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. no me da ya bebé ya 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 tenemos que salir de aquí antes de que me intente calmarme viene un trabiano muerte, muerte, muerte en todos lados no me digas que tengo que pelear con él ahorita no me digas ¿En serio? ¿Tengo que pelear con él ahorita? Encuentro una forma de escapar. ¡Buah! 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 Recordar. Recordar. ¿Qué es esto? ¡Santo cielo! ¡No puedo recordar! ¿Dónde? ¡Está por aquí! ¡No puedo recordar! ¡No puedo recordar! ¡Uy, amigo! ¡Se te voló el sombrero! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Buah! ¡Buah! ¿Cómo sigues? ¿Por qué no soltaste? ¡Hacia mí! ¡Hacia mí! ¡Oh, oh! ¡Buah! 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 ¡Tomá! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Nosic! ¡Está paktando! ¡Ah! ¡Nosic! 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 ¡Vuelve allí! ¿Dónde estoy? Eh... a ver... ¡Nosic! ¿Se borrán? ¡En esta entrevista, te oí! ¡Arzadas semanas! ¡Nosic! ¡Ja! ¡Santo cielo! ¡Bene! No puedo remordar ¿Qué sucede? ¿En qué necesito? Eh... Microbiotas Recordar Recordar ¿Dónde estoy? ¿Para qué? No hay nada Ya vi dónde están los Microbiotas Pero... ¿Qué sucede? ¡Bene! ¿Dónde estoy? ¡Carajo! ¡Santo cielo! ¡Bene! ¿Dónde estás amigo? ¿Qué sucede? Mi Microbiotas Por acá está ¡No se hagan! ¡Bene! 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 ¡Suscríbete! ¡Retírense! ¿Dónde? Por acá ¡Juélo! ¡Al suelo! ¡Al duelo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y reaclúpense! ¿Qué está pasando? ¡Eso necesita! ¡Eso necesita! Necesito tirar las que ya no tienen nada Como esta ¡Refuerzos! ¡Refuerzos! ¡Muévanse! ¿Dónde estoy? Ni él sabe que anda, ¿verdad? ¿Qué pasó al compa este? ¡A este lado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Necesito... ¡No traigo escopetas! ¡No! ¡No! ¡ Ya... ¿Qué pasas con Bebe, eh? No tiene... Mmm... No tiene vida, pero... ¿Cómo? ¡Necesitamos refuerzos! ¡Oh, fin! Bebe, bebe. Wow, necesito calmarlo. Si no, entra con lo de Tarso, no sé qué. Bebe, bebe. Dicen que sucedió. ¿Qué pasa si hub ii orec? Se hable, 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 se hable. No. ¡Suscríbete! 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 Aunque va dejando... ¡Suscríbete! 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 No sé si calmar más a... ...a BB... ¡Suscríbete! 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 Una granada ya... ...y un jefe de asalto... Me gustaría Fuck Uff Encuentra el hombre misterioso Vuelve Larga A Un ¿Qué hizo? Algo hizo este wey ¿Pero por qué se volvió en lo que es? No, no entiendo que acaba de pasar No es un trofeo, bebé Usar sangre vaporizada para golpearse Este veis convence el estándar nueva zona Gracias. ¿Me escuchas? Sí. ¿Está todo bien? ¿Dónde estoy? ¿Cómo dices? ¿Qué me pasó? Te fuiste del centro de distribución y la tormenta se esfumó. Así nada más. La densidad kiral disminuyó igual de rápido. Quedé atrapado en la tormenta y estaba en una zona de guerra. ¿Estás soñando despierto, Sam? La comunicación se cortó solo por unos segundos. No, fue mucho más tiempo. Había un soldado. Quiso quitarme a mi bebé. Si tú lo dices. El pequeñín me apoya. Sam. Ha pasado menos de un minuto desde que hablamos. No puede ser. Yo estuve ahí por... Se sintió como si fueran horas. Tal vez deberías descansar. Olvídalo. No. 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 No traigo nada de lo que traía. Vean dónde quedan todas mis cosas. Sam. Ve al laboratorio de Mama. Mama era parte del equipo de IID del Cúpido. Sin embargo, desde el inicio se preocupó por la viabilidad al arcofrasco. Creía que los Cúpidos tenían fallas básicas. Lo que explicaría el extraño fenómeno que experimentaste y el aumento de la densidad quiral. Deberías visitarla y ver qué puede contarte. No sé qué acaba de pasar. Estuvo interesante, pero no sé qué pasó. Pero bueno, banda. Hasta aquí va a llegar el capítulo de hoy. Ahora sí tuvo bastante contenido. Vimos a este compa. Que ya vimos que no tiene realmente un nombre. Lo ponen como veterano de guerra. Al parecer, ni él conoce y ni él recuerda lo que pasó con él. Ni siquiera él sabe qué onda. Estuvo interesante eso. Lo pusieron en un campo de guerra, pero un campo de guerra como de la Segunda o Primera Guerra Mundial. No sé, algo muy loco. Se vio bastante bien. Se vio padre. Me gustó como... Me gustó mucho esa parte. Se vio chida. Muy interesante. Pero bueno, banda. Ya mañana le seguimos. Si les gustó el video, el juego, el gameplay y mi canal en general, pues les recomiendo que se suscriban. No les quita nada, no les cuesta nada y a mí me ha ayudado un montón. Si quieren darle like, comentar, compartir y al no de la campanita, pues me ayudarían aún mucho más. De parte de Sam, bebé y mía. Esto por hoy, banda. Nos vemos mañana. Cuídense. Adiós. 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 Gracias por ver el video.